Hola a todos, es Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer costillitas BBQ. Miren, el cerdo es algo que nunca pensamos que no podemos comer cuando estamos haciendo una dieta keto o low carb, pero la salsa BBQ si es de esas salsas que aunque deliciosas, normalmente están llenas de azúcar. Entonces les voy a mostrar como preparar una versión sin azúcar. Comencemos por cocinar las costillitas. Lo primero que hice antes de empezar fue prender el horno y precalentarlo a 375 grados Fahrenheit. Acá en una refractaria tengo dos racks de costillitas. Acá en Colombia me gusta la marca Facenda. Realmente ya viene empacada al vacío y muy limpias, pero cualquier carnicería estoy segura que se las puede limpiar de la misma forma. Esto es más fácil y yo misma le puedo añadir la grasa más adelante. Entonces las vamos a condimentar. Para esto necesitamos sal, pimienta cayena y pimienta negra. Queremos condimentar pesadamente. Estos condimentos van a crear una costra en la costilla. Vamos a cocinar las costillas entre 375 y 350 grados inicialmente solo con este rock seco. Después ya vamos a tener lista nuestra salsa BBQ y se la vamos a agregar para terminar la cocción. Oprimo bien los condimentos y las voy a cocinar con el hueso mirando hacia abajo inicialmente. El horno ya debe estar caliente. Para los ingredientes de la salsa tenemos media taza de agua. Una taza de salsa de tomate baja en azúcar o si pueden conseguir libre de azúcar, perfecto. En Colombia ahora se consigue esta marca FruitCore, lo llaman baja en calorías. Lo que nos importa es que tiene 65% menos de azúcar, solo tiene 2 gramos de carbohidratos. Un cuarto de taza de vinagre de vino de manzana. Dos cucharadas y media de syrup de maple sin azúcar. Unas gotas de salsa inglesa o Worcestershire sauce. Creo que siempre he pronunciado eso mal. Sal, ajo en polvo, sal y pimienta. Esta salsa es súper fácil, simplemente tenemos que agregar todos los ingredientes a la olla. Entonces, el agua. Salsa de tomate baja o libre de azúcar, si logran conseguir buenísimo. Vinagre de manzana. Si no tienen vinagre de manzana, lo pueden sustituir por cualquier otro vinagre, vinagre blanco. Simplemente bájenle un poquito a la cantidad. Sirup sin azúcar, dos cucharadas y media. Ajo en polvo, si no tienen ajo en polvo, también lo pueden sustituir por cebolla en polvo y está perfecto. Yo prefiero el ajo. La salsa inglesa. Solo unas gotas. Sal. Lo revolvemos todo. Y lo vamos a llevar a fuego medio a cocinar por unos 15-20 minutos hasta que reduzca y se ponga espeso. Bueno, y acá ya tenemos la salsa cocinada, unos 15 minutos a fuego medio, espesa. Huele increíble. Y con esto vamos a bañar las costillitas. Las costillitas. Acá ya estuvieron media hora en el horno, a 375. Y en este momento bajo el horno a 200 grados Fahrenheit. Un horno muy bajito en donde simplemente quiero que con la salsa se caramelice. En este punto de hecho las costillas casi que están cocinadas. Como sé si están cocinadas, lo primero es simplemente con un cuchillo, busco donde haya carne. Y que el líquido que salga no sea rosado. La otra opción, solo si lo tienen no se preocupen, para cocinar carne y pedazos de carne gruesa, un termómetro que tenga su palito, pinchan la carne. A mí las costillas me gustan a 150 Fahrenheit. Acá de hecho ya están a 155, entonces lo saqué de una. Lo chuzo. Y va subiendo de temperatura. Ahí ya está a 150. Para glasear las costillitas, puede ser como sea, yo tengo esta brochita. Pero también pueden echar un poquito de salsa inicialmente a cada costilla, por cada lado. Las bañan bien. Por este lado. Las volteo. Esta receta de salsa barbecue la pueden hacer tal cual las cantidades que les dije, o por dos y por tres. La guardan en una botella en la nevera y les puede durar fácil tres meses sin dañarse. Y así siempre van a tener lista su propia salsa barbecue. Y así es. Vuelvo a voltear. Un poquito más de salsa. Si no les gusta el picante, siempre pueden hacer el rub sin la pimienta de cayena. Si no les gusta la pimienta, siempre lo pueden hacer sin pimienta. Realmente acá pueden modificar la receta como quieran. Lo importante para que sea low carb es que tanto la salsa de tomate como el syrup sean bajos en azúcar o si se puede, sin azúcar. Aquí ya estamos. Vamos a volver al horno de 5 a 10 minutos. Simplemente para que la salsa se caramelice sobre las costillas. Ya les muestro cómo quedan. Y ya están listas las costillitas. Simplemente las partí una por hueso. Ahora las vamos a probar. Súper ricas, muy jugosas. La verdad están picantes. Les eché bastante pimienta de cayena como vieron en el dry rub. Si no les gusta el picante, no le echen pimienta de cayena porque se van a picar. Si les gustó el video, me encantaría que le dieran like. Y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Si ven, al lado de suscribirse hay una campanita de notificaciones. Prendanla porque si no la prenden, puede que se pierdan algún video porque estoy subiendo videos muy seguidos. También mi red social principal es Instagram. Acá está. Y abajo les dejo el link para que me comiencen a seguir y así vean el contenido que subo todos los días. Muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.